ahí va estamos grabando como anda la gente hermosa espero que esté muy bien hoy estamos reaccionando una vez más a game moments a su canal secundario en este caso donde están subiendo más contenido hoy estaremos viendo bueno un capítulo que no habían subido antes ellos no han subido un capítulo de esta temática que es streamers versus campers vamos a estar viendo es algo que sufro a diario y me quejo muchísimo y la gente se me caiga de risa de eso así que nada esto lo voy a sentir capaz que bastante personal y nada lo que vamos a reaccionar obviamente como siempre les digo en la descripción va a estar el link que lo lleva al canal de gaming moments mobile que este canal secundario que tienen y si les gusta el contenido pueden suscribirse al canal que mucha gente que ve el contenido está suscripta pueden dejar su me gusta y compartirlo y también quiero agradecer un montonazo a toda la people que se pasó este domingo recuerden todos los domingos tenemos por acá por esta plataforma de youtube directos y todos los días en facebook o sea los días de la semana tenemos los directos por allá por la plataforma de facebook a las 10 de la noche aproximadamente que sería el horario también que estábamos en youtube vamos a darle play y vamos a disfrutar de este gran contenido ya lo estoy viendo acá al señor raidin que va a sufrir de la tercera persona de bookmobile y de los campers dale subimos un poquito el volumen y empezamos raidin el amo el amo que amo saben qué pasa con esto voy a estar volviendo un poquito en cada momento porque acá vamos a ver cuando sube después le vamos a pasar rápido la intro si no perdemos tiempo yo creí que lo había visto del ya acá ahí ya estaba él no lo vio ahí en realidad porque muchas veces va viendo otro lado lo más pero claro por más que lo hubiese visto tenían este loco tirado ahí boludo es un genio es muy gracioso boludo esto sí se lo voy a pasar rápido así no perdemos el tiempo vamos ahí bueno esto es emu es que volvería todo boludo pero si vuelvo cada una de las cosas es que volvería todo boludo pero si vuelvo cada una de las cosas que ahora jonathan que hemos reaccionado hace poquito él oh muy buena está ahora no one expected him to be there how did he even get up there bueno esto es competitivo freno dos segunditos en el competitivo se vale todo en el competitivo si el que diga camper en el competitivo para mí no está bien porque el competitivo vale todo muchachos en el competitivo cada uno lo partió de ahí por todos lados a ver vamos a poner esto por acá no 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 manquéaste ahí perro a ver el rey oh y esto lo reaccionamos esto lo vimos esto lo vimos en esto lo vimos en la última reacción que subimos de él me parece a ver creo creo pero bueno o era algo similar a esto amo a este loco bueno yo a este loco lo conocí gracias a este canal lo conocí gracias a gaming moments no si me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo me acuerdo estaban ahí no hace falta que entendamos árabe o no sé en qué habla para darnos cuenta que dijo ah bueno en tono me gustó un poquitito la manquio un poquitito no es justo estaba viendo los ms No, que es eso, boludo Sube Lindo No Igual zafo, boludo, que onda No Juan 7 squad son, esto es Oh no, está jugando en iPadser No No lo vio nunca Pasa mucho esto chicos, eh Que uno después cuando ve el video Dice, pero como no lo vio Y vos cuando estás jugando no estás viendo siempre Aparte de los costos, sino que estás entrando la vista En la parte, digamos, del medio de la De la pantalla Uff No, no, yo cuando veo estas cosas, boludo Me duele en el alma Me duele en el alma ver esto, porque yo Lo sufro tanto Lo sufro tanto esto Los edificios, por favor Los edificios están hechos Y ahora la nueva torre Se que han puesto No La torre Uy Se bajó en el Fórmula 1 A verle Esta noche Uy, no Eo, como está metido ahí Que no se ahoga Esta noche En Face 10 de la noche Estamos Con directo Para toda la gente Del jeté Que se quiera pasar por ahí Pobre loco Pobre Tony Ahí por acá Todavía como va un poco más Al centro La cámara Para el orto Tira la No, nunca eso Boludo De tirar la pistola De la bengala Lindos Lindos FPS Loco A ver Lo malo de por ahí De la Fíjense una cosa Fíjense Gran cantidad De los clips De donde son De que Gran cantidad De los clips De que Digamos Lugar del mapa De gran Que son No, no, no Es que no hay No, no, no Es que no hay cosa Que por lo menos A mi me saque más Que alguien me campee Boludo No Saben que tiene Los campers De bueno Que son Los profesionales Del campeo El profesional Del campeo Como este Espera el momento Justo para Reventarte la cabeza No se va a arrebatar Para tirarte un tiro No, te espera Te espera De cuando estás Indefenso No Cuando estás Indefenso Como una Una gacela Recién nacida Te ven y te ataca A los leones Y te parten la cabeza Donde quieres que estés Oh, lindo Bueno Pasa Pasa muchas veces Esto A ver Bueno Sanhoc El lugar Ya sé Que va a pasar Acá Ya sé Que va a pasar Acá A ver ¿Qué hacen Esos Culeados Ahí Encima Están cagando Tiro ¿Qué hacen Eso Ahí Boludo Yo muchas veces Yo muchas veces digo Que prefiero Que me maten Con un hack Que prefiero Que me metan Un hack Un wallhack O que me caguen A tiro Desde el ángel Jugando en Miramar Pero que no me Terceren Boludo Que no me Campeen De esta forma Yo me enojo Más Cuando me Campeen Que me Que me Mate un hack Que no me importa Me mata un hack Que me mata un hack Que ya fue No había chance Espero que me Queter sereno Que me campeen De tal forma Me ponen No Bueno Hablando un poquito Del juego Pug móvil Y Pug PC En tercera persona No Es el juego Más campero De Todo el mundo Porque Es el juego Que más favorece El campeón Porque es un juego Muy realista Donde con pocas balas Te matan Entonces Campear Terceriar Si estás jugando En tercera persona Obviamente Para el que campea Es muy beneficio Tienes mucho Para ganar Y poco Para perder Vos Campeando Vos campeando Tienes muy mucho Para ganar Y muy poco Para perder Porque Te agarran Por la espalda Y te matan De una No tenés Bueno Ahora Con los modos Si que tenés Un poquito Más de recursos Para vos Defenderte Con Tirando Por ejemplo El gancho O Activando Rápidamente El perro Que te da Como un escudo Una protección Tenés Algunas mecánicas Que a mi me gustan Un montón Para poder Tranquilizar Eso Que no sea Tanto el campeón Porque si no Se vuelve Muy campeón El juego Y pierde Su diversión Pierde la acción Se vuelve Un juego Muy de supervivencia Y no tanto de acción Por eso a mi me gusta Un poquito más La primera persona Donde todo el campeo Queda de lado Muchas veces Para que a vos Obviamente te pueden campear Te pueden campear Te pueden esperar Detrás de una caja Y cuando vos pasás Ahí te matan Pero Tarda más tiempo Tienen que piquear Para ver Por donde venís Tienen que escuchar bien Entonces Es otro Es otro mundo ese Espero que les haya gustado La reacción No me envuelvo Mucho más Con el outro Si les gustó La reaccioncita Pueden dejarle su me gusta Suscribirse al canal Y obviamente En la descripción Del video Va a estar etiquetado O va a estar En la descripción Perdón El link del canal De Gaming Moments Mobile Siganlo Que tiene muy buen contenido Y están subiendo Clips épicos Un abrazo Grande A todes